Ya era tiempo que te decidieras A quererme solo a mí no más Hoy tus besos calmarán mis penas Y en tus brazos voy a suspirar Ya era tiempo que te decidieras A quererme solo a mí no más Hoy tus besos calmarán mis penas Y en tus brazos voy a suspirar Porque tú eres la más linda recompensa Que el destino me quiso brindar Y en tus manos pongo mi alma entera Solo espero la sepas cuidar Porque tú eres la más linda recompensa Que el destino me quiso brindar Y en tus manos pongo mi alma entera Solo espero la sepas cuidar Si una vez sufrí por un cariño Hoy me embriago de felicidad Pues teniéndote conmigo el cielo Nunca más se volverá a nublar Si una vez sufrí por un cariño Hoy me embriago de felicidad Pues teniéndote conmigo el cielo Nunca más se volverá a nublar De mi vida todo, todo es tuyo Y quisiera tener mucho más Para darte lo que te mereces De tu mano voy hasta el final Porque tú eres la más linda recompensa Que el destino me quiso brindar Y en tus manos pongo mi alma entera Solo espero la sepas cuidar Que el destino me quiso brindar Porque tú eres la más linda Y en tus manos pongo mi alma entera Gracias.